Hola, bienvenidos nuevamente a Razón Pública, este formato audiovisual de la publicación digital Razón Pública. ¿Se puede gobernar bien comunicando mal? Antes de explicar este interrogante, quiero que saludemos a nuestra invitada, ella es Eugénie Richard, licenciada, máster en comunicación política y pública en Francia y Europa, máster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos y doctora en estudios sociales de la Universidad Externado de Colombia. Es profesora de la Facultad de Financias, Gobierno y Relaciones Internacionales de esta universidad, la Universidad Externado. Bienvenida, Eugénie. Muchas gracias por la invitación. Este interrogante fue producto de una conversación que teníamos y que yo le escuchaba precisamente a Eugénie. ¿Será que se puede gobernar bien comunicando mal a propósito de unas apariciones infortunadas del presidente Petro a través de las redes sociales, que de pronto no iban muy de acorde con lo que decían o sus ministros o con lo que digamos la conveniencia política indicaba? Sí, efectivamente. Hay algunas personas que piensan o que a veces dicen es un muy buen político, pero es un pésimo comunicador. Entonces, de ahí surge la conversación. Realmente, hoy en día en el siglo XXI, en la cual estamos sometidos a un flujo continuo de información, se puede gobernar bien comunicando mal. Pues, yo quiero acabar ya con el suspenso. La respuesta es no. Definitivamente no se puede gobernar bien comunicando mal. ¿Por qué? Porque la comunicación es parte integrante del ejercicio de gobernar. Y entonces, hoy en día la comunicación es muchas veces el elemento más visible de la acción política. Así que si la comunicación está mal, los ciudadanos tendrán la percepción de que el gobernante no está haciendo bien las cosas. Y entonces, como estamos en su sistema democrático, pues la comunicación es la base sobre la cual se construye la opinión pública. Así que no se puede gobernar bien comunicando mal. Si nos acordamos, por ejemplo, de Francia Márquez y de su episodio del helicóptero, eso quedó en todos los imaginarios. Mientras que la gente no sabe muy bien lo que hacen los gobernantes, pero reciben sus comunicaciones. Y es sobre sus comunicaciones muchas veces que están juzgados los políticos y los gobernantes. Bueno, y si decimos que Petro comunica mal, ¿qué es lo que comunica mal? ¿Por qué lo hace mal? A ver, Petro es un excelente comunicador en campañas electorales. Es una persona que sabe lanzar un relato que genera muchísimas emociones positivas. Bueno, es muy buen orador, lo ha logrado, digamos, volver la plaza pública como un espacio de discusión política durante las campañas electorales y de movilización. Eso es muy interesante. Pero podemos ver que tiene esta pasión, digamos, que pone en sus comunicaciones como gobernante. A veces se les desborda. Y tuitea de manera impulsiva y muchas veces comunte errores, porque finalmente el ejercicio de la gobernanza es diferente a la comunicación electoral. Y dentro de la comunicación de gobierno, pues tenemos que tener una cierta prudencia, porque no estamos en un discurso de barricadas, no estamos en un discurso puramente emocional. Hay mucho alcance, mucho más alcance, digamos, en la comunicación de gobierno. Y estiliza este estilo, digamos, de comunicación más emocional y tuitea de manera impulsiva. Y a veces, efectivamente, comunica errores, no genera cohesión, no genera unidad, que es lo que tiene que hacer un presidente, sino que más bien tuitea con afán, tuitea cosas impulsivas. Y eso puede generar malestar, digamos, incluso dentro de su mismo gobierno. Si nos acordamos lo que pasó, lo que tuiteó sobre la guerra entre Hamas y Israel, pues ha puesto la cancillería también una situación complicada. Él es la voz oficial de la política interior y exterior de Colombia, pues tiene que haber una unificación entre lo que se dice en las comunicaciones y la acción de gobierno que se está encaminando en el día a día. Y eso no depende solamente de presidentes, depende de ministros, depende de muchos funcionarios. Y ahí vimos un desajuste muy desafortunado. Sí, y no parece haber lecciones aprendidas, puesto que ya hace rato sucedió, por ejemplo, lo de anticiparse a algo que no había ocurrido todavía, como era el hallazgo de los niños en la selva. Pero también, no solamente como habló del tema de Hamas-Israel, sino pues lo que el desarrollo de la discusión con el embajador de Israel en Colombia. Y ahora, pues también cómo se pronuncia frente a los resultados de las elecciones en Argentina, que muchos comparan el tono usado por otros presidentes aún de izquierda de América Latina. Sí, yo creo que hay que reconocer, bueno, primero que todo el mundo tiene su propio estilo de comunicación. Petro no es Santos, que era una persona prudente, muy protocolar, no es Duque, es una persona que está acostumbrado, digamos, a romper un poquito el esquema tradicional de medios tradicionales, le gusta poder comunicar directamente con la ciudadanía. Y digamos que eso hay que reconocer que tiene un estilo propio. En eso me hace pensar un poquito en Uribe también, que tuiteaba de manera un poquito impulsiva. Entonces, aunque estos dos políticos tienen todo que los opone, pues en este estilo de comunicación que polariza mucho la opinión pública, pues se parece bastante. Sin embargo, efectivamente, a veces nos adelantamos, a veces nos contradecimos. Y como le digo, es que Twitter es inmediato y las redes polarizan muchísimo y hacen hacer emociones muy fuertes de ambos lados. Entonces, vemos que Petro tiene unas personas que lo adoran, pero también tiene detractores muy fuertes. Y el hecho de tener este discurso un poco de barricada, este discurso que es más de campaña que de gobernante, puede hacer que se inflaman más aún las redes y echa un poquito de aceite ahí sobre el fuego. Entonces, se prende un fuego muy grande en el ámbito de las comunicaciones. Desafortunadamente, como le decía, las comunicaciones no se pueden disociar de la política y eso puede tener un alcance político que finalmente le termina costando al gobierno. Eugenie, ¿y usted ve que haya una comunicación institucional fuerte que vaya opuesta a esa comunicación personal emocional del presidente? ¿O uno está tomando la otra? Bueno, siempre hay una diferencia entre, por ejemplo, lo que tuitea la presidencia de la república y lo que tuitea el presidente de la república. Eso está bien, hay un discurso mucho más liso, mucho más controlado dentro de las instituciones, porque las instituciones, digamos, tienen que ser también un poquito permeadas a los mandatarios de turno. Entonces, eso por un lado. Yo creo que Petro en sí utiliza su Twitter como quiere. Hay unos presidentes que no se sienten cómodos utilizando el Twitter. Hay otros que quieren tener el dominio sobre el Twitter. Petro definitivamente pertenece a esta clase de mandatarios. Y él, su ambición no es replicar lo que se dice en la página web o en el Twitter o en las redes de la presidencia. Él quiere imprimir su propio relato, su propio tono, y a veces lo hace bien. Hay que reconocerle eso. Por ejemplo, cuando él tuitea cosas, lo que llamamos blandas, es decir, publicaciones que no necesariamente tienen que ver con la política, con propuestas, sino más bien publicaciones que son más personales, que generan un apego más fuerte a la persona, como cuando, por ejemplo, publica sobre su familia, se toma una foto con su hija o con su nieto recién nacido, dándole así un tetero y que tuitea finalmente, pues a pesar de todo el mundo puede arder, hoy estoy dando tetero, pues vemos que genera mucho más reacciones, positivas que las declaraciones que busca generar polémica y división. Así que yo creo que Petro está muy consciente de lo que hace en sus comunicaciones. Él tiene esta ambición, digamos, de ser el mismo que el político, este agitador político finalmente que ha sido, y guarda esta tonalidad de polémica dentro de sus redes sociales y no tiene ninguna ambición de alinearse sobre un discurso oficial de la presidencia. Mirando gestos, que es algo que usted también desde la especialidad de la comunicación política, revisando las actuaciones, pues para el volumen de post, porque ahora hay que decir post dentro de la red X, para postear tanto, Petro, pues debería vérsele con frecuencia pegado a un celular, ¿no? Porque parecería que hay momentos en que postea por minuto, hace por minutos varios, y sin embargo no es tanto, no se le ve tanto, uno se pregunta a qué horas postea tanto. Bueno, todos estamos pegados al celular. Es un vicio que es bastante compartido exactamente entre varias generaciones. Es por eso que hoy él les decía que cualquier ejercicio de la política requiere de las comunicaciones y son parte integrantes de la acción política. Sí, Petro es bastante obsesivo con sus comunicaciones y más que todo con X. Y cuando tuitea, pues seguramente, como usted y yo, cuando está en el carro, cuando está entrando a una reunión, cuando está descansando entre dos entrevistas, seguramente, y por qué no durante una reunión, porque todos lo estamos haciendo. Pero sí, lo que vemos es que hay una obsesión de Petro con X, esta obsesión por querer tener la última palabra e imponer su relato dentro del espacio mediático. Y lo que a él le gusta es poder hacer eso directamente a la gente sin tener que pasar por unos intermediarios que son los medios tradicionales, por los cuales no tiene mucha simpatía. Ni tener tampoco una opción de conversar con alguien, que es lo que los gobernantes también tienen, un grupo de personas que lo asesoran en una materia de comunicación, sino es lo que hay aquí y de una vez a la publicación. Y de hecho hay muchos políticos que utilizan, perdón, las redes sociales, no como si fueran herramientas 2.0, sino más bien herramientas 1.0. Es decir que lo que interesa a los gobernantes muchas veces es que los escuchen, pero no necesariamente escuchar a mucha gente. Si ustedes miran la cantidad de gente que sigue en a Gustavo Petro versus la cantidad de gente que él sigue o otros gobernantes, pues podemos ver que lo que más interesa a estos gobernantes es que la gente los escuche y utiliza en las redes sociales, no tanto como en pro de un debate ciudadano, democrático, sino más bien como una caja de resonancia de su propio discurso. Eugenia, mirando ejemplos de otros países, ¿se ha podido identificar gobernantes que comunican mal y gobiernan bien o que gobiernan mal y comunican bien? A ver, como les digo, muchas veces la popularidad de un gobernante está hecha con base importante a sus comunicaciones. Es decir, que si un gobernante no gusta es porque es que ha dicho tal cosa, es que me parece el colmo. Bueno, tomamos el ejemplo, por ejemplo, de Emmanuel Macron en Francia, que es un presidente que es bastante impopular porque ha dicho tal cosa. Entonces dijo un joven, es que si tú quieres tener trabajo, pues tienes que cruzar la calle. O cuando eliminó una ayuda social, dijo, bueno, para cinco euros no van a llorar. Digamos que todos esos son unos elementos que participan, digamos, al relato de gobierno, que participan en la construcción, digamos, del gobernante. Y entonces yo no creo que se puede decir. Es que si una persona comunica mal, definitivamente es porque no está gobernando bien, porque no se puede disociar su comunicación de su acción de gobierno. Así que todo lo que estamos demostrando en las comunicaciones, bien sea por la parte lingüística, verbal, o efectivamente la comunicación no verbal, el hecho de mostrarse agresivo, el hecho de hacerlo de manera impulsiva. Todo eso está hablando de nosotros y participa en la construcción del discurso oficial. Así que yo no veo que haya buen gobernante donde hay mal comunicador, pero sí lo que sí es cierto es que hay un estilo latinoamericano de comunicación. Sin duda porque estamos en unas democracias presidencialistas en la cual la figura del presidente tiene una obra especial en la cual hay un apego muy fuerte entre el presidente y el pueblo. Y entonces hay un poquito este estilo, un estilo un poquito mesiánico, un estilo un poquito paternalista. Es un poquito la retórica también de la novela en la cual es de amores, es de pasiones y de odios. En unos países europeos o en Norteamérica tenemos un estilo de comunicación, digamos, que es un poquito más liso, un poquito más impersonal. Pero ahí en América Latina tenemos un presidente que busca despertar mucho patos, digamos, emociones tanto positivas como negativas dentro de la opinión pública. Y es por eso también que la gente los juzga porque se siente en la posibilidad de juzgarlos porque los presidentes se comunican directamente con el pueblo y de una hora mucho más emocional que lo haría, por ejemplo, un líder de Europa, por ejemplo. ¿Hay un gobernante que a usted en particular le llame la atención como comunicador? Que diga, ¿está haciendo un buen trabajo como comunicador? Pues mire que depende mucho del contexto. Yo estoy un poquito sorprendida, como mucha gente, yo creo, por la elección del nuevo presidente argentino. Y tengo la sensación que más obsesivo y más extremista se vuelve Millet y más le gustaba a la gente porque estaba justamente llenando un discurso, estaba rompiendo con una narrativa que ya los argentinos estaban cansados de escuchar y más se ponía en la provocación y en lo grosero, en lo extremo, y más la gente le compraba este discurso porque realmente había una alineación o correspondía a un sentimiento de cansancio que tenía esta gente. Acordámonos también de Donald Trump, que finalmente la gente que votaba por él no le reprochaba su estilo de comunicación cuando era misógino, cuando era agresivo. La gente dice, ah, es que así tiene que ser porque esta gente solamente entiende eso y han abusado durante mucho tiempo y se creen todo, creen que todo, se les debemos a todos. Entonces, finalmente yo creo que el estilo de comunicación que puede pegar en un momento lo vemos acertado porque corresponde, digamos, a una expectativa dentro del público. Yo hice también una cosa que me llamó la intención. Hice una investigación sobre la comunicación, el X de Francia Márquez y me di cuenta que pase lo que pase lo que dice Francia Márquez, por ejemplo, es una persona también que polariza mucho la opinión pública. Sus comunicaciones pueden ser positivas, pueden ser intentando generar unión. Siempre tiene reacciones negativas en su X. Entre el 90 y el 95% de los comentarios que se le hacen a sus publicaciones son negativas porque hay gente que solamente la sigue para poder insultarla, para poder decir cosas males de ella con comentarios racistas. Entonces, también en las redes sociales tenemos un fenómeno de ampliación. Sí, realmente se polarizan tanto los sentimientos y se vuelven tan extremos los sentimientos que definitivamente con estas redes hay un nuevo discurso, digamos, mucho más extremista que se está haciendo sentir dentro de la opinión pública. Claro, y una vez que te mantienes en ese ring de boxeo, pues difícilmente te sales porque siempre habrá golpes de lado y lado, te tendrás que dar golpes y recibir muchos golpes. Entonces, pues la conclusión es que difícilmente alguien podrá gobernar bien si comunica mal y si está generando tanta reacción en contra por esa comunicación. Bueno, ahora, quiero aprovechar también estos minutos con Eugenie porque ella ha escrito un artículo en la más reciente publicación de Razón Pública y tiene que ver con esto también y es con la aprobación de la ley que prácticamente hace desaparecer las llamadas marcas de gobierno. Es decir, esos eslogan, esa campaña que cada nuevo gobernante o administrador pone en marcha cuando asume el cargo y para lo cual invierte una cantidad de dinero en el cambio de colores, en el cambio de letras, en el cambio de imagen en general. Pues Eugenie, usted ve en eso cosas importantes, pero también algunos, sobre todo, inconvenientes en la aprobación de esta ley. Es verdad, esta iniciativa que se marchaba a marcas de gobierno ha sido muy aplaudida y digamos que sus defensores tienen argumentos muy válidos. Dicen que finalmente era un gasto público enorme que las instituciones, pues que los podríamos, el Estado colombiano se podría ahorrar. Pero también decían es que las instituciones no están al servicio de los gobernantes de turno y uno no se puede apropiar de una institución como es una alcaldía, una gobernación para hacer la publicidad de sus propias políticas. Yo entiendo totalmente estos argumentos, me parecen muy razonables, pero yo creo que hay que recordar que dentro de la comunicación política, bueno, hay diferentes tipos de comunicación. Hay la comunicación electoral, hay también la comunicación de gobierno. La comunicación de gobierno, su principal objetivo es generar un consenso y este consenso descansa en un relato de gobierno. Es decir, que el gobernante debe ser en la capacidad de decir, bueno, mi misión va a ser esta, mi gran objetivo va a ser este. Y finalmente, una marca de gobierno más que un derroche de dineros públicos, también era una manera de hacer entender en la opinión pública cuál era el relato de gobierno y que podía generar un consenso dentro de la opinión pública acerca de qué estaba haciendo el alcalde y por qué todo lo que estaba haciendo el alcalde tiene sentido. Entonces, acordémonos, cuando Lucho Garzón habló de una Bogotá sin indiferencia, pues le imprimía su proyecto social. Cuando Petro habló de una Bogotá humana con todos los colores que sugería la inclusión, pues ya estaba hablando también de su visión política, de la esencia de su proyecto político. Cuando llegó después Peñalosa con este Bogotá mejor para todos, pues era retomar esta narrativa que trabaja desde la campaña de que quiero mejorar en términos de gerencia pública. Entonces, dentro de cada una de las marcas de gobierno está la esencia del proyecto político. Y recordamos que para mucha gente la política no tiene mucha importancia y que dentro de la marca de gobierno es la parte más visible, más inmediata de la acción política. Y a veces lo que la gente se entera de lo que está haciendo el alcalde o el gobernador o el presidente. Entonces, quitar estas marcas de gobierno también es quitar una oportunidad para los políticos de explicar a la ciudadanía cuál es su relato de gobierno. Hay muchas otras maneras de hacerlo mediante los discursos, las políticas públicas, pero digamos que era una manera de traducir visualmente y verbalmente cuál era el relato político y generar un consenso. Si no tenemos este consenso dentro de la opinión pública de qué es lo que quiere hacer el mandatario, pues ya no es un problema de comunicación, se vuelve un problema de gobernanza. Porque además ha desaparecido como la obligación de los gobernantes de comparecer, por ejemplo, ante la prensa, que en otros países sigue siendo prácticamente una obligación de cada semana. El canciller alemán va ante la prensa, tiene unas instancias de comparecencia. Ahora no. Si el gobernante no quiere, no le habla simplemente a la prensa. Entonces, de pronto necesita más de esos instrumentos de propaganda para que se sepa lo que está haciendo. Bueno, miramos que hay diferentes maneras de verlo. Si miramos a AMLO, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, en México está dando una conferencia de prensa diaria de casi dos horas. Sí, entonces todo el mundo dice, es un escándalo porque eso es propaganda. Y hay otros que dicen, ay, en Colombia los políticos deberían poner la cara frente a los medios. Entonces, pues hay diferentes maneras de hacerlo. Yo creo que sí, en Colombia tenemos la rendición de cuentas, la gente podría decir, hay muchas maneras para los gobernantes de rendir cuentas y explicar a la ciudadanía qué es lo que están haciendo y finalmente nos están a marca de gobierno. Pero recordamos que la marca de gobierno es la manera más inmediata, más fácil de generar, por lo menos de posicionar un relato y de generar este consenso dentro de la opinión pública. La semiótica, que es la ciencia que estudia los signos, nos dicen que dentro de un signo cabe una significación. Entonces, si yo estoy utilizando un color, si estoy utilizando un logo, un eslogan, pues estoy diciendo algo, estoy proyectando un mensaje y finalmente, pues este mensaje es importante que la gente lo entienda. Si la gente no entienda cuál es el relato, cuál es el proyecto político del mandatario, pues habrá seguramente más, incluso más desinterés por parte de la ciudadanía que no verá lo que está haciendo el mandatario y que no le prestará atención. Sí, y eso, pues tomado desde el punto de vista político, pero teórico, pues es importante, pero a veces la manipulación política de ese recurso, de la marca de gobierno, pues es lo que es preocupante. Decíamos, muy importante esta ley ahorrar unos recursos, pero también es que la pauta en los medios de la marca de gobierno, toda esa publicidad que se pone en los medios es lo que le sirve también a los gobernantes para crear un control sobre los medios y generar hacia los medios una dependencia de esa pauta. Eso sí, no lo podemos negar, no lo podemos negar y ahora que está prohibida la reelección dentro de estos cargos, alcalde, gobernador, además hay un afán por parte de cada uno de los gobernantes de construir lo que llamamos un legado de gobierno. Entonces el hecho de comunicar mucho su marca es una manera de decir, mírenme, acuérdense de mí, yo hice eso, yo hice lo otro. Porque luego voy para presidente. Exacto, puede ser un trampolín para un otro cargo. Sin embargo, volviendo a la necesidad, digamos, de consenso dentro de la ciudadanía, la marca de gobierno hace parte, digamos, de una proyección del proyecto político que no podemos, digamos, reducir a un sencillo afán de protagonismo, de ego o de derroches de dineros públicos. Pero el hecho es que la ley ya está aprobada. La ley está aprobada, desaparecen las marcas de gobierno, no significa que desaparezcan las marcas ciudad, que es algo diferente, que está encaminado a generar, digamos, una imagen positiva, atractiva para las inversiones, para los turistas, para estas personas. Pero entonces nos podríamos preguntar por qué hay una marca ciudad y por qué no hay una marca de gobierno. Bueno, pues, la marca ciudad también es una manera de vender y de posicionar un cierto mensaje hacia un público externo, pero ahí encontramos su razón de ser. Entonces, yo pienso que la marca de gobierno no es solamente intentar de hacerse autopromoción. Bien, Eugenie. Y ya para volver a tomar con lo que empezamos, es el presidente Petro ha tenido unas intervenciones no muy afortunadas a través de la red social X. Ahora, en este tiempo, lo hemos visto por ahí ya apareciendo con este formato clásico como de la alocución, ¿sí? Atril, el logo, himno nacional, antes de, para alguna alocución. Incluso recientemente, en medio de unos partidos, pues, apareció, no con atril ni nada, pero sí con ese preámbulo como alocución presidencial. ¿Eso será de pronto un viraje? ¿Podrá llevar a mejorar su comunicación? Bueno, a ver, yo no sé si Petro quiera cambiar o mejorar, digamos, su comunicación. Yo no sé si mejorarla para él significa algo, porque yo pienso que está muy convencido de la manera que lo está haciendo, como le digo, cada uno tiene su estilo. Pero entonces es interesante de ver que Petro quiso hablar a los colombianos en un momento utilizando un formato que usualmente es muy, muy, muy protocolar y le rompió un poquito el protocolo, pero tenía este deseo entonces de hablar a la sociedad colombiana. Yo no sé si es un viraje, porque finalmente no está retomando el atril, el himno, todas las cosas muy protocolar, pero sin duda nos demuestra que Petro ha entendido que las comunicaciones hacen parte del ejercicio de gobierno y que no va a parar de comunicar en ningún momento y yo no creo que tampoco quiera cambiar mucho su estilo de comunicación. Yo creo que está utilizando nuevas herramientas, pero en el fondo la esencia de su comunicación no va a cambiar porque es muy acorde al personaje que él es, que es también muy apasionado y que no es una persona que genera consenso, pero que es más bien una persona que genera polémica e ideas. Recordamos también que ha sido un gran, gran senador y que gracias a él la democracia ha podido destapar una serie de escándalos que tenían que ser destapados, pero que definitivamente en su esencia es una persona que divide más que reúne. Bien, lo dejamos entonces así por ahora, Eugenie Richard, muchas gracias, un resumen de su hoja de vida aparecerá aquí al terminar este espacio, le agradecemos mucho a usted, Eugenie, y a todos quienes nos siguen y quienes apoyan a Razón Pública porque ahora sí que más necesitamos del apoyo de todos para seguir manteniendo estos espacios de opinión y de análisis. Muchas gracias. Muchas gracias.